Embellecimiento de barrios. En el marco del programa de embellecimiento que realiza el gobierno provincial en la capital, trabajadores del Plan Argentina Trabaja realizaron tareas de limpieza y desmanalizamiento del predio recreativo del centro vecinal del barrio Mis Montañas. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.